Putin, como negociador, creo que nos estamos dando cuenta, es un manipulador. La cosa está en que vamos a negociar para ganar y manipular o vamos a negociar para obtener algo mejor. Claramente, en los siete elementos del método de Harvard, que yo te los explico acá, algo que es internacionalmente discutido para poder negociar mejor, para poder hacer mejor ese acuerdo, nos damos cuenta que hay siete elementos. Uno de los elementos es el PADNA, o sea, que es la alternativa. ¿Qué hacemos si no logro un acuerdo? ¿Cuáles son las otras alternativas? Claramente, Putin está manipulando o está manipulando a la Unión Europea, está manipulando a todos los países de la OTAN, está manipulando incluso hasta China. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? Rusia abastece toda la parte de gas a Europa. Entonces, Putin fue y buscó, después de hacer todos estos acuerdos, fue y busca a China. Dice, China, ¿qué pasa si yo no puedo seguir vendiéndole a Alemania o a Francia este gas? Si no puedo seguir vendiéndolo a ellos, te lo puedo vender a vos. Y si me decís que sí, yo estoy de acuerdo con que Taiwán sea independiente. Entonces, vemos claramente que el hecho del PADNA en una negociación, esa alternativa que vos tenés, la está utilizando de forma tal que está enfrentando a otras personas, está enfrentando a otros países, únicamente para salirse con la suya. Eso es manipular. Lo estamos viendo todos y dicen, no, bueno, lo que pasa es que Ucrania no quiere hacer esto. Lo que pasa con Ucrania, hay dos problemas con Ucrania. Un problema es que tres territorios no están claros si pertenecen a Rusia o pertenecen a Ucrania. Entonces, hay esa discusión como hay muchos otros países que tienen ese tipo de discusiones. Pero de ahí a que Ucrania esté tratando de hacer las cosas bien y sea independiente y es reconocido por todo el mundo. La gente de Ucrania tiene su pasaporte, es reconocido. Y que venga Putin y que les diga lo que ellos tienen que hacer y si ellos pueden pertenecer o no a la OTAN. ¿Te parece bien? Poneme qué comentarios tenés. ¿Te parece bien que alguien venga a un país totalmente independiente y diga, vos no podés integrarte a la OTAN? Vos no podés hacer esto, vos no podés hacer esto. Y además, esto y esto y esto, yo no estoy tan de acuerdo. Y te pongo un montón de tropas, todos esos bordes. La verdad es que a Rusia le interesa a Ucrania, ¿para qué? Para ingresar a Europa, porque Europa tiene muy buenos clientes en toda la parte energética. Y si no es así, se lo quiere vender a China. Pero China no es tan buen comprador como es Alemania, no es tan buen comprador como es Francia. Entonces, ese tipo de manipulación no está bien. Bien, estamos viendo que no hay un ganar-ganar acá, sino es o me das lo que yo quiero o haces lo que yo quiero. Y si no lo logramos, nosotros vamos a guerra. Veamos, ¿qué pensás vos? ¿Cómo lo ves a esto? Claramente, de los siete elementos de Carver, tenemos la parte de intereses. ¿Qué es lo que le interesa realmente a Rusia? ¿Le interesa sentarse a negociar con Ucrania o le interesa poner todas tropas alrededor para intimidarlo, para decirle, no te unas a la OTAN? ¿Y Ucrania, por qué se une a la OTAN? Ucrania se une a la OTAN porque, primero de todo, le han dicho, che, puedes unirte. Algo que le da prestigio al país. Y después, es como una protección, una ayuda entre países, y que es importante para el crecimiento de Ucrania. No nos olvidemos que Ucrania viene logrando democracia, eligiendo que hay corrupción. En todos lados hay corrupción, pero vienen haciendo los deberes, vienen trabajando bien. Entonces, ¿por qué ahora un dictador como Putin está imponiendo, está atacando, está manipulando esta situación? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo vos crees que te parece bien que alguien diga así y que ya nada se puede hacer? Y después, esa actitud de macho, esa actitud de que tengo todas estas tropas y no quiero que Estados Unidos interfiera. O sea, en todo unido lo que está diciendo es, el OTAN es el OTAN. Y lo hemos invitado a Ucrania porque es un país independiente. Y si Ucrania viene, nosotros lo vamos a ayudar y tenemos que todos ayudarnos. No es momento, estamos en el 2000, era el 2000. No es momento en que nos ayudemos más a crecer, ¿no? Y no estar focalizado en todas esas pequeñas diferencias y sacar ventaja, ¿no? Se habla de que Putin tiene muy, mucha corrupción alrededor de él. Que él dice que gana 150 mil, 180 mil dólares y tiene billones, 70 billones de dólares. Es imposible hacerlo, pero estratégicamente lo ha puesto. Entonces, tiene un montón de otra gente. ¿Qué es lo que están tratando de hacer acá? ¿Están tratando de limpiar algo? ¿Entrar en guerra para limpiar algún problema personal de toda la gente de ellos? En mi libro, Nunca temas negociar. Acá lo puedes conseguir en Amazon. Y yo te muestro cómo estos, los siete elementos, cómo podemos analizar la geografía. Que los siete elementos de Harvard, nos damos cuenta que los intereses, no estamos negociando con alguien que quiera seguir trabajando en algo. No está siendo honesto, no está siendo sincero en las negociaciones. Está confundiendo, está confundiendo con Francia, está confundiendo con Alemania, está confundiendo con China, está buscando quién le puede ayudar, en qué. Y está regalando cosas, dando concesiones por el hecho de ponerle presión a un país. Y vamos a matar a un montón de gente para que él limpie su corrupción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pensás vos? Por favor, comentame acá porque hablamos todo de negociación. Tenemos que darnos cuenta, esto es un caso real. Esto es un caso real de negociación. Estamos siendo afectados todos. Hasta puede llegar a ser una guerra atómica donde vamos a morir. ¿Está mal? ¿Qué pensás vos? Por favor, escribí porque tenemos que tratar de todos unirnos. Empezar a darnos cuenta que Ucrania tendría que ser y habría que llevarlo por un camino diplomático. Pero ¿por qué él no quiere el camino diplomático? ¿Por qué está buscando esa amenaza? Ese meter miedo a todo, meter miedo a Europa, meter miedo a Estados Unidos, todos los países de la OTAN. ¿Por qué? Porque está declarando una guerra. Si tienen diferencias que las resuelvan diplomáticamente, no hace falta que los amenacen y que se vaya a una cuestión bélica. Ucrania no le ha hecho nada, ni siquiera se ha mostrado. Lo que Putin dice, escucha bien esto, esto es importante. Lo que Putin dice es que Ucrania tiene en escrito, por escrito, cuando constituyó su constitución, cuando implementaron la constitución y todos los papeles del nacimiento de Ucrania, de que ellos querían la independencia y querían tal y tales lugares y que lo van a tratar de adquirir. Entonces Putin dice, no, porque está escrito ahí, a lo mejor en el futuro vos me vas a atacar. Entonces no es, yo tengo que proteger a mi gente. ¿Eso es? ¿Realmente eso es? ¿Por qué no te sentas y le pedís, che, actualicemos estos papeles? Porque acá dice esto, pero nosotros creemos que hay que actualizarlo. Eso sería una negociación. Lo que estamos viviendo es un caos. Es totalmente manipulador. Está haciendo mal a todo el mundo. Nos está haciendo mal a todos nosotros. Imagínate cuántos rusos están por ir a la guerra. ¿Cómo puede ser que ahora algo tan simple como un país independiente quiera unirse a la OTAN y no pueda? ¿Te parece bien eso? A mí no me parece bien. Creo que cuando hay manipulación tenemos que decirlo. La mejor forma de negociar es ser honestos. Y están manipulando, están moviendo las cosas. No hay intereses claros. No podemos ver cuál es el problema. Y eso está mal. Vamos ya a ver otro video sobre este tema porque quiero que aprendas a que en la negociación los siete elementos del método de Harvard nos ayuda a identificar qué es lo que estamos y qué es lo que no estamos negociando. Vamos ya.